¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tuviste que partir, ya no quiero vivir Porque mi amor, tuviste que partir No existe el mundo sin ti Es la brisa tu respirar, ese sol tu mirar En el viento quiero escuchar Que ya muy pronto regresarás Como juro esta herida, herida de amor Lloro por tu partida, es mucho el dolor Como juro esta herida, herida de amor Lloro por tu partida, es mucho el dolor Y ahora que no estás, como juro esta herida Esta herida de amor Susurro tu nombre en mi soledad Te abrazo en mis sueños Pero tú no estás ¿Dónde estás? Quiero tenerte aquí Yo soy para ti ¿Dónde estás? Quiero tenerte aquí Estoy muriendo sin ti Es la brisa tu respirar, ese sol tu mirar En el viento quiero escuchar Que ya muy pronto regresarás Como juro esta herida, herida de amor Lloro por tu partida, es mucho el dolor Como juro esta herida, herida de amor Lloro por tu partida, es mucho el dolor Oye Dante, dile cuánto le extraño De doble D Estudios Como juro esta herida, herida de amor Lloro por tu partida, es mucho el dolor Oye Dante, dile cuánto le extraño En el oriente peruano Chalo Dale vamos orquesta Samosura